Radio TV Digital Mágica Bueno, estamos aquí en el centro de prensa Exactamente están convocados unos 100 Pero aquí está la juventud de oro del Estado de Yaracuy Que nos representa como suplente en la Asamblea Nacional Camarada, un mensaje a todos los camaradas, patriotas Y toda esa juventud que está esperando instrucciones para defender la patria Bueno, sí, aquí está un joven yaracuyano Donde normalmente nosotros somos el clamor de una nueva política Es necesario que repoliticemos pero con conciencia verdadera Y si va a haber un gesto de unidad, debe ser una unidad verdadera Porque ya estamos cansados de seguir viendo cómo se siguen viendo las conductas Y los viejos vicios de la Cuarta República Enquistadas inclusive hasta en muchos dirigentes de la revolución Hemos decidido pues en este proceso de rectificación Evaluar los perfiles de nuestras personas en las instituciones Los perfiles de nuestra gente en nuestras casas de estudio Porque es que nosotros tenemos que comenzar a ver de una manera distinta La posibilidad de avanzar dentro de la revolución Con los verdaderos patriotas del país Porque es el momento de que la juventud ahora se plantee La posibilidad de generar ideas productivas para acompañar al presidente Nicolás Maduro Y es por eso que hoy en la llegada pues de nuestro ministro Pedro Infante Y de el presidente Ega Rengifo de Corpo Juventud Estuvo la juventud presente, la juventud universitaria Diciéndole al presidente Nicolás Maduro Que no está solo, que cuenta con una juventud que se prepara día a día Para dar un gran... está para seguir debatiendo pues Y seguir afrontando el compromiso que nos toca De plantearnos el desarrollo productivo de Venezuela Eso es lo que queremos nosotros, seguir defendiendo pues al pueblo trabajador Al pueblo humilde, a las mujeres que día a día dan ese esfuerzo Pues porque ellas sí las felicito porque se organizan, planifican La mujer es idónea y debe ser incorporada siempre a cada una de nuestras luchas Y de nuestras batallas Es por eso que nosotros convenció de esto Una juventud que ha decidido no callar Que ha decidido avanzar dentro del proceso revolucionario Con convicción y con conciencia Porque somos el legado verdadero del comandante Chávez Nosotros la juventud entonces somos esa generación de oro Que ahora saldrá al frente de esta nueva lucha De estos nuevos retos de la revolución Ha decidido pues acompañar al presidente Nicolás Maduro Con estos 14 motores están prendidos Aquí están prendidos los 14 motores de la producción en este país Y es por eso que entonces estamos de frente pues A seguir dando esta batalla A seguir luchando por el pueblo humilde y el pueblo trabajador No solo de Yaracuy sino de toda Venezuela Gracias camarada, rodilla en tierra Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica ¿Qué? Radio TV Digital Mágica